El equipo de Pablo Lassó no pudo conseguir la victoria ante un buen Blusen Monbus que sigue en la lucha por el playoff. Los dos intensos partidos de Euroliga ante Maccabi, el último con menos de 48 horas de diferencia, pudieron pasar factura. Sobre todo en el último cuarto es cuando más nos ha pesado tanto mental como físicamente la cantidad de partidos, pero aún así creo que hemos sido capaces de en muchos momentos dominarlo. Pero bueno, el Obrador ha jugado muy bien el último cuarto con mucho acierto, en tiros claves, recuerdo uno de Hummel, uno de Deouard, y eso les ha hecho meterse el partido y en el cara Cruz final, bueno pues, esta vez para nosotros ha salido Cruz, ¿no? Sí, nosotros estábamos conscientes que nos iba a costar este partido, que iba a ser un partido difícil. Ellos venían frescos y nosotros después de jugar dos partidazos aquí contra Maccabi, estábamos un poco cansados. A pesar de eso no es ninguna excusa por lo que hemos perdido, es que nos ha faltado cierto un poco de frescura, en ataques no hemos estado muy insertados, pero bueno, de esto se aprende. Lo importante es que vamos primeros en la liga y que queremos seguir así y nada, ahora pensar en Maccabi. Creo que lo importante es pasar página porque el calendario, si tiene algo que se pudiera decir bueno, es que no te deja pensar mucho en las derrotas porque tenemos que estar pensando ya en el partido del martes. Sí, bueno, hemos tenido la jugada de ganar el partido y bueno, esta vez no pudo ser, pero bueno, cabeza arriba, sabemos que Abra D'Airo tiene un equipo muy bueno que están ya ahora mismo en el playoff y bueno, está claro que va a ser un partido complicado y nada, no hay que darle más vueltas, hay que pensar en las cosas en las que hemos hecho mal, sobre todo defensivas y luego pues en ataques tenemos que seguir jugando, aunque hoy no hemos estado muy bien, pero esperamos que contra Maccabi estaremos. Esta derrota hay que olvidarla, recuperarse pronto porque contra Maccabi hay que estar sí o sí. Este martes llega uno de los partidos más importantes de la temporada, quizá el último antes de la Final Four de Londres. Es importantísimo, sabemos que ahí va a ser un partido con mucha más diferencia que aquí, es un partido donde sobre todo ellos juegan muy bien en su cancha, donde apretan más con su público y esperamos un partido muy físico que yo creo que a lo mejor no se va a definir hasta los últimos minutos. Me he repetido mucho durante la serie que espero al mejor Maccabi ya y más en su campo, incluso esperamos cosas nuevas, durante una serie se van metiendo cosas nuevas los dos equipos, entonces lo importante ahora mismo es recuperarnos rápidamente y empezar pronto a pensar en que el martes tenemos un partido muy importante seguro.